Y si uno no conoce la música popular, que es lo más auténtico y positivo de su país, entonces ¿qué le queda? No va a formarse solamente con algo que le es extraño, ¿no? ¿Qué tan importante crees que sea para un estudiante de música clásica estudiar música popular? No en el sentido de que haga una carrera, claro, pero sí de analizarla, ¿de saber dónde está lo bueno, lo interesante? Pues mira, yo que nací en Andalucía, que es la tierra del flamenco, y que es una de las grandes músicas populares del mundo, esta pregunta si me la hubieras hecho cuando tenía 10 años no hubiera sabido, no hubiera tenido ni idea de qué contestarte. Te hubieras dicho que me gusta el fútbol o algo así. Pero ahora sí que tengo ya un poco más de base, porque yo iba al conservatorio y siempre me ponían eso, Caruli, Carcassi, Giuliani, todo el siglo XIX y XVIII, guitarísticos, ¿no? Todos esos compositores, pero nunca me ponían a tocar una bulería o unos tangos flamencos, siendo de Andalucía, entonces... Yo recuerdo que me llevé la guitarra al colegio cuando tenía 8 años y todos los niños de la clase, ¡ay, toca una bulería! Y yo me puse así una cara de tímido de... Pues es que no sé, toca una bulería. ¡Ay, cómo no vas a haber tocado una bulería, hombre! Y se me quedó eso entonces. Cuando cumplí 14 o 15 años, conocí a unos amigos que estaban en el flamenco y les dije, oye, ¿no tenías algo de partitura, de flamenco, algo así? Y me pasaron, me pasaron cosas. Lo que pasa es que me costó muchísimo, claro, sin tener una base fuerte de escuchar músico popular, me costó mucho entender incluso con partituras, toda la acentuación, todo el ritmo y demás. Es súper compleja, me imagino. Es muy difícil. Es un lenguaje. El primer intento no fue muy exitoso y luego ya cuando cumplí... Ya cuando me fui a estudiar alemán y demás, lo volví a intentar y ahí ya fui cada vez... Había oído en ese tiempo ya bastante más música y me di cuenta de lo importante, por ejemplo, que es para tener buen sentido del ritmo, que eso luego te ayuda para tocar música clásica, pues con orquesta, música de cámara... O sea, es que te puede ayudar a tocar, por ejemplo, un lead de Schubert del siglo XIX de Viena. Si tú has desarrollado todo ese sentido del ritmo, toda esa fuerza, te puede ayudar. O sea, porque el tema de la acentuación, por ejemplo, es algo que está en la música popular, pero también está en la música clásica. O sea, en Schubert, por ejemplo, tú no puedes tocar Schubert bien o Beethoven bien. La música de Beethoven, si uno ve una partitura de una sonata de Beethoven, está llena de acentos escritos por Beethoven, super marcados y todo. O, por ejemplo, si uno quiere acompañar, yo qué sé, una canción, un compositor para voz y guitarra, y tú, siendo de México, por ejemplo, no sabes acompañar una ranchera, pienso que se va a escuchar mucho más artificial que si tienes, digamos, la capacidad de tocar música popular. Yo estudié, por ejemplo, con Joaquín Klerch en Alemania, un guitarrista virtuoso cubano, y él empezó en Cuba con la música popular. Hoy esta mañana estaba leyendo justo que todo lo que es la música antigua, por ejemplo, del siglo XVI, XVII y demás, en aquella época la música popular y la culta, entre comillas, no estaban tan separadas, ¿no? Y, de hecho, por eso hoy en día yo creo que la música antigua llega a tanta gente, son formatos de obras, canciones de tres minutos, un poco como el pop y los acompañamientos de guitarra barroca con rasgueo, todo se parece mucho más a los populares. Ese invento de lo culto y lo popular y el conservatorio, eso es algo del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Entonces, el músico tiene que tener una visión histórica lo más global posible y siempre poder mirar hacia atrás y poder mirar hacia el futuro, claro, ¿no? Pero saber un poco de dónde venimos, sobre todo en nuestros países, México y España y demás, que tienen tradición de música popular tan fuerte. Y si tú, o sea, tú miras, por ejemplo, el 1 de enero, que es que la Filarmónica de Viena hizo su concierto de Año Nuevo, esos son polka y bares, esos son ritmos populares también. Esa es su música popular. Y ellos la tocan con todo el... ¿Qué es con violines? Pues sí, con violines. Pero hay que estar muy orgulloso de eso y si uno no conoce la música popular, que es lo más auténtico y positivo de su país, entonces, ¿qué le queda? No va a formarse solamente con algo que le es extraño, ¿no? Yo creo que ahí, como se hace eso, el músico va a carecer de cierta autenticidad o le va a faltar algo y, como digo, va a sonar un poco artificial. La mayoría de los grandes compositores han sido grandes admiradores de la música popular, folclórica, lo que sea. Si uno escucha una sinfonía de Mahler, por ejemplo, está lleno de alusiones sonoras a los Lendler, por ejemplo, a toda esta música popular del Tirol y todo eso, los Alpes austriacos. La trompa que tocan los cazadores ahí en las montañas y eso sería el equivalente al flamenco en España, a la J en el norte de España. Si uno escucha el capricho español de Rimsky-Korsakov, es puro folclore, una música rusa increíble. Y así, o la ópera más famosa, más representada del mundo, que es Carmen de Bisset, con una habanera. O sea, todos esos ritmos, ¿no? O Paso Doble o lo que sea, ¿no? Si uno se va a la música clásica japonesa, también beben del instrumento del Koto. De la Bartók. De la Bartók, que se recorrió toda Hungría, toda Rumanía, buscando y recopilando melodías populares. Manuel de Falla, que es de los más grandes compositores o el más grande español también, era un gran conocedor de toda esa música, Albeniz. Lo podría entender todavía hasta cierto punto de los pianistas y los violinistas, pero de los guitarristas. O sea, clásicos, que están tocando un instrumento que es popular. O sea, por favor, ¿no? Yo pienso que ya hoy en día... Yo sé que Andrés Segovia intentó... Su misión era sacar a la guitarra de las tabernas. Vale, ya lo consiguió, ya lo metió en los conservatorios. Eso hay que agradecérselo a Segovia, porque gracias a eso podemos, digamos, enriquecernos y hacer de la guitarra algo aún más rico. Pero no renegar de toda esa riqueza y de... Quizás él lo tuvo que hacer y tuvo que ser tan exagerado en su misión y tan estricto con sus reglas para conseguirlo. Pero ya una vez que está conseguido... De hecho, John Williams, por ejemplo, que es uno de sus alumnos más... Es un legendario, ¿no? Y uno de los guitarristas clásicos más importantes del mundo, él siempre lo dice. Hay que tocar más música folclórica de Latinoamérica y de España, no sé qué. Él piensa que el futuro va un poco por ahí, ¿no? Y si uno ve a Agustín Barrios-Mangoré, él nadaba con muchísima comodidad entre, pues eso, la música de Chopin, de Bach, de los basses de Strauss y todos los ritmos, la cueca chilena, o sea, yo pienso que la guitarra, que es el instrumento, en mi opinión, más versátil que existe, ya te digo, ¿que lo diga un pianista, un pianista, un profesor de conservatorio? Bueno, vale, pues... Se puede entender hasta cierto, pero un guitarrista no me cabe en la cabeza. Me gustaría añadir a esta pregunta también lo contrario, que tampoco me cabe en la cabeza, a esto soy una opinión ya mía personal, que la gente que toca el instrumento llamado guitarra clásica no se interese por la música clásica. Eso también es lo contrario y que me parece igual de grave o incluso más grave. Yo recuerdo dar una clase de guitarra y me tocaron la obra de Manuel de Falla Danza del Molinero. Que es un ritmo de Farruka y que es una obra de orquesta. Y yo preguntarle al alumno, oye, ¿y tú has escuchado la versión original de esta de orquesta? Ay, pues no. No sé. Y es un estudiante, no sé en México si se hizo lo de grado medio, grado superior, de conservatorio, no sé cómo van a ir los grados. Medio y superior, sí. Sí, es como, digamos, que si una carrera pues está ya, digamos, en el último cuarto de la carrera, ¿no? Y, ah, pues no. Me parece muy tan tan mal el no conocer la música popular, aunque sea de forma superficial, y aplicar eso para tocar el concierto de Aranjuez o una sonata de Turina o algo así. Pero también al revés, el no interesarse, porque luego yo voy muchas veces a los concursos de guitarra, ahora voy como jurado, me siento ahí y los guitarristas tocan y se escucha y se ve que a nivel estilístico suena todo igual y no hay una diferenciación estilística que es lo más rico y atractivo que tiene la música clásica, que no lo mismo tocar algo del Renacimiento que tocar algo de música actual o tocar algo de la época de Mertz o de Schubert o esas sonoridades, fraseos, articulaciones, tipos de vibrato, tipos de colores, no sé cómo pone uno la mano, o sea, todo, todo, ¿no? Tocar, por ejemplo, imitando una orquesta sinfónica, aquí voy a sonar más como un violín. Claro. Entonces lo veo también, eso es muy, muy, muy importante, porque al final veo a guitarristas que no están, ni conociendo lo popular ni conociendo lo clásico. Les gusta la guitarra, pero eso, si ellos quieren realmente dar un concierto y que el público se emocione y que el público, si sea un guitarrista, si es una persona que no sabe de música o es una persona que sabe mucho de música clásica, todo ese tipo de personas que uno se encuentra cuando da un concierto y que tiene de público. Si quiere que se emocione o que le guste lo que haga, si está en esa tierra de nadie y que ni le interesa ni esto ni esto, pues creo yo que no va, no se puede llegar muy lejos, ¿no? Hombre, si tocáramos guitarra acústica o guitarra eléctrica, pues hasta cierto punto puedo entender que no sepan quién es Wagner o quién es Bach o quién es Brahms, pero si tú tocas guitarra clásica y tú sabes que se llama así y sabes que Fernando Sor, Giuliani y todo, beben del clasicismo y del canto italiano y todo eso, pues tampoco entiendo a la gente que puede tocar Giuliani y no escuchar ópera. ¿Cómo eso? Sería como tocar una canción pop ahora de, yo qué sé, o de una canción de Luis Miguel o una canción de Taylor Swift o algo así, pero tú no sabes quién es ni Taylor Swift ni Luis Miguel. Tú solo eso, pero tú no te interesa ni en el contexto ni nada, ni la emoción que ha tenido el compositor ni por qué ha compuesto eso. A mí no me cabe en la cabeza eso si a ti la música tiene que surgir de una pasión interna, de una vocación de, si no, yo qué sé, pues dedícate a vender calcetines y que te importe nada de dónde viene el calcetín o en qué fábrica se ha hecho ni nada, porque eso al fin y al cabo pues la gente lo va a comprar igualmente, ¿no? No te van a preguntar, tú no vas a la tienda y le empiezas a preguntar bueno, ¿y este calcetín de dónde es? ¿y en qué año fue compuesto? ¿y qué forma musical tiene? ¿es forma sonata el calcetín? Creo que ese interés es muy importante porque si tú no tienes ese interés no lo vas a poder transmitir, ¿no? al público, esa pasión y el público no se va a conmover ni se va a aburrir, ¿no? Para mí la música es libertad y es disfruta y es cultura y es todo y es cultura 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 Gracias.